Música Amigos, continuamos aquí en Buenos Días Latino y desde Orlando, más ideas en detalles para mamá. Vamos a verlo. Bueno, y ahora estamos aquí con Joan de Perfume París y tenemos este, mira qué cosa más curiosa, es un zapatito, miren por debajo la suela, ah, todos saben, ¿verdad? Cuando es de ese color. Bueno, entonces cuéntame Joan, este es el perfume, como diríamos, de la casa. Sí, correcto, este es el perfume de nosotros. Se llama Brown Shoe. Brown Shoe. Está compuesto de ciertos ingredientes como lo es azúcar negra. La base es un poquito dulce ahí. La base es un poquito dulce y bastante duradero, también depende un poquito de la química del cuerpo como tal, pero hasta ahora pues he tenido la experiencia de que a toda persona pues le dura bien y asienta bien. Ha gustado, ha gustado mucho. Está súper femenino. Sí, el envase resalta a la mujer también. Claro, no, está espectacular. Y entonces, sí, dijiste eso, el perfume es algo un poquito complicado, ¿verdad? Depende todo de la química del cuerpo y todo eso. Entonces te iba a preguntar, te voy a preguntar, cuando las mujeres vienen, ¿qué es lo más que buscan en un perfume? Bueno, depende, porque aquí tenemos pues todo tipo de culturas y todo tipo, ¿verdad? De personas viene diferente, ¿verdad? Viene buscando algo diferente, pero casi siempre a la mujer latina, que es pues mayormente lo que estamos teniendo aquí como clientela, vienen buscando perfumes dulces y perfumes duraderos. Y ese es un muy buen perfume. Ay, eso está curioso. O sea, que aún siendo este un área turística, la mayoría de las mujeres que vienen son latinas. Sí, son latinas. Y probablemente muchos residentes también. También vienen bastante buscando. Ay, pero qué bien. Y entonces ahora te voy a preguntar, ¿los hombres? ¿Qué es lo más que les gusta a los hombres? Bueno, a los hombres les gusta también diversidad de perfumes, pero mayormente están buscando perfumes cítricos un poquito frescos, ¿verdad? Con el clima cálido que hay aquí, pues están buscando. Sí, específicamente, ¿verdad? Esos cítricos con este calor de aquí de la Florida y más si son latinos del Caribe, pues el cítrico es súper refrescante. Sí. Pero también veo que tienen relojes, tienen gafas. Tenemos una amplia variedad de relojes y gafas, como bien dijiste. También tenemos en martes maquillajes bastante diferentes también y diversos que también para todo tipo de personas sientan bien. ¿Las mujeres cómo son? ¿Son las más piqui a la hora de escoger o son? ¿Quiénes son los más exigentes, los hombres o las mujeres? Pues fíjate, las mujeres somos un poquito más exigentes. Somos más exigentes. Sí, el hombre es lo que la mujer diga y punto. Y punto. Ah, pues muy bien, porque el hombre siempre tiene la razón. Ellos al final tienen que decir, sí, mi amor. Lo que tú digas. Ellos siempre tienen la razón. Pues gracias, Joan, por acompañarnos, por hablarnos un poquito, ¿verdad? Sobre todo esta, es toda una maravilla estar aquí, rodeada de tantas fragancias y de ustedes, divinos los empleados. Aquí los esperamos. Aquí vamos a estar. Y así, amigos que nos están viendo en Buenos Días Latino, recuerden, Perfume París, aquí en la ciudad de Kissimmee, tienen de todo lo que usted necesita para ellos, para ellas y para todo el mundo. Así que aquí los esperamos. Usted cuando venga, si ve algo que está buscando y no lo encuentra, pregunte, porque ¿sabes qué? Se lo consiguen también, ¿verdad, Joan? Claro que sí. Bueno, muchas gracias, ¿ok? Que viva y que siga Buenos Días Latino. Los quiero. Muchísimas gracias, Nirva. Bueno, ahí tienen todas las ideas. Si en estos momentos todavía no saben ustedes qué regalar a la mamá y todas esas cosas, pues bueno, aquí en Buenos Días Latino les estamos dando toda una serie de posibilidades para que tengan variedad y para que a su mamá les encante. Bueno, vámonos a una pausa comercial y regresamos inmediatamente. Aquí les quiero ver en un minuto. Hasta luego.